El último cambio produjo hasta ahora 20 cuadrantes que yo quisiera participarle a los colectivos. ¿Cuáles son? En el caso del cuadrante número 16, corresponde al Liceo Castro Machado, pasando por cierto por el Estadio Delfín Marval, Modesto Silva, El Barbudo, Chaimas, hasta el Colegio de Ingenieros, Las Banderas y la UCMA. Estos colectivos pueden comunicarse a través del teléfono 0416-6098-591. Repito, 0416-6098-591. Asimismo, el cuadrante número 17 parte desde la Plaza José Martí, pasando precisamente por el Utirla, Gran Mariscal, Valle Verde, Colegio La Inmaculada, hasta el Barrio San Martín y la Estación de Servicio Virgen del Valle. Allí, todos esos residentes pueden comunicarse a través del 0416-586-9533. Repito, 0416-586-9533. Y el 0416-6096-188. El cuadrante 18 tiene que ver con el espacio geográfico que cubre el Barrio Caigüire, Barrio Virgen del Valle, pasando por el Rincón, el Ibeca, el Estadio de Caigüire, Las Marinas y llega hasta el Bosque. Todos estos colectivos pueden tomar nota del teléfono 0416-6096-985. Repito, 0416-6096-985 para comunicarse con los funcionarios policiales. Y el cuadrante número 19 parte del 6 CPC, pasando por el IPASME, Macro, Centro Clínico Punta del Este, con metasa y llega hasta la zona industrial del Peñón. Pueden utilizar el 0416-6096-861. 0416-6096-861. Y finalmente, el cuadrante número 20, que corresponde a Brisas del Golfo, la Matica, pasando por la Escuela José María Vargas, de la Villa Cristobar Colón, y llega hasta el Estadio del Peñón. Ahí se pueden comunicar a través del 0426-884-2206. Y el 0416-6096-143. Estos teléfonos corresponden a lo que podríamos denominar patrullaje inteligente. Y es bueno que todos los pobladores, los colectivos y voceros de consejos comunales en el área de seguridad tomen nota de ello para hacer, digamos, la solicitud del plan de seguridad, no solamente vial, sino también residencial. A todo esto tenemos que solicitarle al IAPES el apoyo a toda esta área, porque muchos de los residentes han manifestado la desguarnición, o por lo menos la no presencia de algunos funcionarios en este corredor, que es muy importante para el desarrollo económico de la ciudad. Muchas gracias.